muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xanoverse 2 en el día que tenemos el nuevo evento semanal que no es ni más ni menos que ojito madre mía se la han sacado y se la han sacado se la han sacado vaya pedazo de evento saebaman nivel 53 madre mía condición derrota saebaman el tiempo sabota victoria nos dan llaves de desbloqueo personalizadas mascotas y diseños vale pues siendo un evento fácil no vamos a hacerlo a ver si encontramos partida y por cierto intentaré hacer directo en la plataforma morada farmeando este evento en xbox vale partida rápida partida rápida mismo si me da igual bueno es verdad claro que partida rápida no de cualquier región a ver si hay alguna sala polvo de después venga esta sala mismo lo estaré haciendo la plataforma morada formando este evento vale porque pese a que sea una pues hombre por las llaves de desbloqueo no vienen mal vale nunca y como en xbox no tengo todas las llaves pues mira dos por uno vale aquí sí que tengo todas las llaves aquí tengo casi todo conseguido ya lo hago simplemente pues por lo que me gusta juegos así de masoquista vale como se le daba aquí a listo preparado estamos con nexus ojo estamos con nexus nesus nesus venme tameas ven tameas ven tameame nesus 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 también me soy tu titanosaurio venga va vamos a jugar el eventito cada vez que veo esta pantalla de espera tío que recuerdos de de xenovers 1 ee que recuerdos de xenovers 1 como molaba que innovador era todo bueno a ver goc y nos tienes a nexus a nexus y a mí esperando vale bueno ya cata y cata me he equivocado claro es que iba a hacer la y en amarillo en la y en xbox y en xbox y en xbox bueno pues nada que bien todo eh no me podéis decir que sea clickbait de que estoy jugando con esos porque está nexus en la sala eh ojo 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 que arrancamos arrancamos este evento con nexus vale vamos con mi personal player competition edition are you ready tonight y vamos allá compañeros me imagino que este evento esté repetido que ya lo hayan puesto alguna vez pero bueno es el evento semanal y ya os digo la verdad siendo saiba man que tampoco nos vamos a romper mucho la cabeza en matarlo al formar las llaves de desbloqueo pues es fácil y si y si y si fuera ella derrota a los saiba man en tiempos agota creo que lo llevo todo preparado no sé si no sé cómo tengo el personaje la verdad si en un principio está todo todo bien vale nos transformamos el super vegeta 2 activamos el armaceta sabéis que desde luego de siempre ha sido mi armaceta favorita a ver si le metemos un cañón de inocencia vale ahí está envenenado y ahora a darle nabo uy romeo lo que has dicho que es feo más feo tú más feo tú calvo venga vamos madre madre la que está pillando niño zeta ahí está le hemos metido zeta espérate madre de dios este evento igual puede ser un poco de jaja sabes vamos un poco en plan spam pero porque quiero que meterle el máximo daño posible pues por eso para que el evento todavía sea mucho más fácil pero que vamos que un saiba man no tiene no tiene mayor misterio vamos a meterle otro poco más de daño ahí entronchao ay que rico que rico te lo has llevado eh que rico estaba estaba muy rico te ha gustado te ha gustado tú lo sabes y yo lo sé es lo que hay ojo ojo que perdemos que dices pero todavía hay estos bugs en dragon ball perdemos ah vale 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 pero todavía hay estos bugs en el xenoverse madre de dios madre de dios compañeros madre de dios no me lo puedo creer no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo de verdad en serio me quieres decir que nos ha mandado a todos a no me lo estoy creyendo tío que a día de hoy con 20.000 años que tiene el juego no me lo estoy creyendo bueno compañeros pues iba a enseñaros el evento pero lo que os voy a enseñar es un pedazo de bug que no han arreglado desde salida que sacaron todos esta mierda desde que salió igual en 6 años o 7 años no me acuerdo ya ni cuánto tiempo tiene este bug no han tenido tiempo de arreglarlo no han tenido que con sacar micropagos con tp con las monedas de tp y más no han tenido tiempo los pobres hombres ni dinero pobrecicos pobrecicos señores de banda en anco vale espero que por lo menos vosotros os hayáis divertido viendo como hemos pillado por culpa de un bug pero no me lo estoy creyendo vale nos vemos la siguiente agur banur